Es el frente amplio que es del mismo tamaño, pues es el mismo frente de siempre, ahí lo aderezan con algunas cosas, pero son los mismos de siempre, es el mismo, va por México, pero remasterizado con lo mismo, más de lo mismo, pues los mismos, ¿quiénes están? Claudio X González como libero, está el defensa lúcido Vicente Fox de defensa, luego está de centro delantero, el ágil y veloz mental Alejandro Moreno, y luego un repartidor en media cancha, Marco Cortés, y el de contención, el del PRD Jesús Zambrano, ahí está el equipo, nada más le cambiaron de nombre, pero es el mismo. ¿Alguna desventaja para Morena? Ellos el 3 dan a conocer de a quién resulta ganador de ese... Pues les repito, ¿qué novedad hay? ¿Ustedes adviertan alguna novedad? Es lo mismo, no hay nada, sin embargo, pues cada quien decide cómo se organiza, cómo se estructuran, cuál es la estrategia que definen, estaban criticando a Morena, pero dos días después dijeron, no, mejor sí hay que seguir a Morena, y esa es la historia de los últimos años, dicen que no, pero siempre sí, es el mal ordinario de nuestra oposición, es que es un día mentira y al otro día tontería, y luego al siguiente día mentira y tontería, mentira y tontería es un mal ordinario. Por otra parte, diputado, usted nos había comentado que iba a tener comunicación con Norma Piña, la Presidenta de la Suprema Corte, ya tuvo alguna respuesta, eso es por un lado, y por el otro, hoy hablaba el Presidente López Obrador de enviar una carta a la Suprema Corte para que le expliquen por qué violan el artículo 127 constitucional, esto en materia de que ganan más que el Presidente hasta cuatro veces, si lo dijo, estos dos puntos, diputados, si están amables. Sí, con relación al conversatorio que estamos realizando el día de hoy, vamos a tener uno más y seguramente la próxima semana vamos a continuar con él, ya ustedes han dado cuenta de eso, la urgente necesidad que tiene nuestro país de hacer una revisión integral al Poder Judicial, a todo lo que tiene que ver con su forma de organización, la manera en que se designan los ministros de la Corte, cómo está funcionando la Judicatura Federal, por qué razón, que parece un contrasentido y es el único país en el mundo en que el órgano responsable de la supervisión, evaluación del desempeño y la promoción de jueces, magistrados y ministros, que es la Judicatura Federal, el Consejo de la Judicatura Federal, lo preside el mismo que preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por qué razón, después de más de 150 años no se revisa el juicio de amparo, por qué no hay una revisión profunda y de lo que está sucediendo con relación a la prisión preventiva justificada, la revisión que se debe de hacer al procedimiento que establece el 96 constitucional para la designación de los ministros que viene desde 1928, que no se ha hecho la revisión. Todo eso lo hemos estado analizando. El día de ayer tuve la oportunidad de obtener la respuesta por parte de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que seguramente nos vamos a ver la próxima semana, una vez que ellos puedan resolver la agenda que ya tienen establecida y podamos reunirnos la próxima semana. Eso va a dar pie a que se complemente el resumen que estamos haciendo de las participaciones y las conclusiones, que de por sí están alojadas en el micrositio, pero que queremos de manera sistematizada presentárselas con una corrección de estilo, no en el fondo, de lo que han dicho tanto ministros en retiro como los especialistas que han venido del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, como abogados constitucionalistas de gran prestigio, como Diego Valadez, que además fue procurador, o como también lo señaló el quien fuera senador, diputado varias veces y promotor de la reforma constitucional de la década de los noventas con Cedillo y otros que participaron en la de 2011, como Rodríguez Lozano, como el que fuera senador Andrade. Y todo esto y las participaciones de los demás se los vamos a dar como conclusiones. Espero respuesta la próxima semana. Y con relación a la carta respetuosa que va a enviar el titular del Ejecutivo, pues yo también la suscribiría, ¿no? De hecho, lo debimos haber hecho desde acá también nosotros. Esa es una crítica al propio Poder Legislativo, que fuimos los que hicimos la ley que establece las remuneraciones de los servidores públicos y frente a los amparos que presentaron, no solamente los ministros de la Corte, sino también los que son titulares o funcionarios de los organismos constitucionalmente autónomos que están ganando por encima de lo que gana el presidente de la República, como los consejeros del INE, los consejeros de otros organismos autónomos y que presentaron amparos. Ellos también habría que enviarles cartas, por ahí tuvo en él, también hay que enviar nosotros, hay que sumarnos a eso, que es sano para el país. Deben de tener sus argumentos, sus razones, si es legal, si les asiste la razón legal y si les asiste la razón moral, ¿no? Que es otra de las cosas que debemos de revisar permanentemente, ¿no? Si corresponde y es empático que el pueblo de México tenga ingresos los maestros de la escuela pública cercanos a los 9 mil pesos y lo que está ganando cualquier otro funcionario por encima de lo que gana el presidente de la República. ¿Considerarían ya por último, diputado, ya ahora con el análisis del paquete económico 2024, hacer algún recorte para quitar privilegios económicos a los ministros de la Suprema Corte? En el caso de la Suprema Corte de la Nación, de los organismos constitucionalmente autónomos del Poder Judicial y de las dependencias del Ejecutivo las turnan primero a la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda revisa solo lo que tiene que ver con la Administración Pública Federal del Ejecutivo. El resto lo remite tal y como fue enviado. Nosotros vamos a esperar con prudencia el momento en que el Poder Judicial mande su propuesta de presupuesto y los organismos constitucionalmente autónomos. En el ejercicio actual, el presupuesto vigente el año pasado, a mí me tocó hacer la revisión puntual de diferentes partidas y capítulos del gasto que llevaron a hacer una adecuación de 6 mil millones de pesos a todos los organismos constitucionalmente autónomos y se canalizaron para las pensiones becas de los jóvenes que estudian de más escasos recursos y para las personas con discapacidad. Lo vamos a hacer primero, no quiero anticipar juicios, porque a lo mejor en una noche de este otoño les llega la luz divina y entonces comprenden que ellos mismos, en un ejercicio de introspección, en un ejercicio de empatía, de solidaridad con el pueblo de México, deciden ellos mismos ajustar su presupuesto. Yo todavía creo en la buena voluntad de quienes tienen la responsabilidad de dirigir los organismos constitucionalmente autónomos y el Poder Judicial y que ellos mismos, sin necesidad de que uno tenga que hacer aquí ajustes, ellos ya lo envíen, un presupuesto austero, un presupuesto que sea afín a la realidad de México. ¡Gracias!